Hola, ¿cómo están? ¿Vean quién está aquí? Tiene demasiado tiempo de que no lo grabo y les gusta. Bueno, yo les quería contar qué estoy haciendo porque hace varios días que no grabo nada ni nada y hoy quería hacer como un blog porque estoy en la casa de mi tía y les quiero contar pues cómo está la situación aquí. Isis ya volvió a Estados Unidos y yo me quedé aquí con Isabel y con Isaac unos días más, esperen porque esta cámara está muy sucia. Entonces sí, Isis ya se fue y yo estoy en la casa de una de mis tías en San José, nos estamos quedando aquí, Isabel no está, Isabel se fue a quedar donde una de mis primas. Yo tengo demasiada familia aquí entonces es como, es demasiado fácil como estar en lugares diferentes. Yo estoy, yo me resfrié, ¿qué es? Sí, hace unos días si me escuchan la voz como diferente me resfrié, pero no, o sea, no es nada de ese virus. Así que eso es un desfrío normal. Yo les, o sea, yo hoy dije hoy necesito hacer video porque yo me levanté y huele demasiado rico porque mi tía está haciendo Poshy, Poshy no, mi amor. Vean esto, vean esto que hizo mi tía y dan esto que está haciendo. Son empanadas de plátano, o sea, esto, esto es plátano y tienen queso. Tienen queso adentro, ¿verdad, tía? Sí. Entonces vean, o sea, así se ven, este es el antes, vean como tiene queso afuera también y queso adentro. Así que yo dije, no, o sea, yo necesito grabar esto, aparte de que ya vamos a tomar café, aparte de que aquí está Poshy, está comiéndose, este es el desayuno de Isaac. Y yo, pues yo estoy aquí, vamos a esperar para desayunar y ver qué hacemos el día de hoy. Hoy va a ser como un día, pues aquí en Costa Rica. Y Isabelita, o sea, Isabelita me sorprendió. Ella está, o sea, súper independiente, se fue. De hecho, ayer mi prima, yo escribiéndole, y me decía que estaba súper bien, que estaban jugando. Mi prima habla inglés. Bueno, aquí casi, casi que todas mis primas hablan inglés. Entonces, Bella se lleva muy bien con ellas, aunque sean ya de 20 años y más, se lleva muy bien con ellas porque puede comunicarse con ellas. Entonces, y ellas les pintan las uñas y entonces Bella está súper, súper feliz aquí. Y el único que da un poquito más, un poco más de problema es Poshy, porque Poshy, pues ya saben que es un poco, pues él anda por todas partes y todo lo quiere botar y todo lo quiere coger. Sí, pero sí, sí, sí. Te voy a caer. Bien, ya está listo. Café, aquí, yo tomo café con leche, o sea, aquí me dan demasiado, o sea, ganas de tomarlo como tomaban antes. Y empanadas, vean quién me llamó, quién nos llamó. Estoy haciendo unas pancakes de banano para Isaac. Vean, mira. Solo para Isaac, sí. Estamos a dieta, dice Tia Eli. ¿Y ahí dónde estoy? Ay, sí. Ay, aún. Ya ni me acuerdo que fue el último que grabé. Ah, ya me acordé. ¿Por qué es el dono? Sí. Las tortitas de banano. Ya comimos las tortitas de banano. Bueno, ya comimos, digo yo. Isaac ya comió. Y aquí, ¿qué hora es? Para ver. Son las 3 y 47. Y pueden creer que Isabela ni sus luces, ¿no? O sea, ella está muy feliz allá. Todavía no ha llegado. Yo creo que, no sé si mi tía la va a traer o yo voy a tener como que ir a traerla. Pero, sí. Aquí, la verdad es que, bueno, nosotros ya almorzamos. Pero aquí, bueno, para los que no son de Costa Rica, en Costa Rica se toma café en la mañana y en la tarde. O sea, es como, bueno, no es, o sea, casi todo el mundo lo hace, ¿verdad? Sí, casi siempre todo el mundo lo hace así. Entonces, pues ya tenemos ganas de tomar café. Así que voy a ir con Vale, con mi prima, a un lugar que queda aquí cerquita. Donde venden un café muy rico que yo ya he ido. Yo creo que yo lo he enseñado como en videos. Que se llama Spoon. Y es un lugar acá en Costa Rica. Y tiene un café muy rico. Así que, bueno, yo creo que vamos a ir ahí. Este, posiblemente va a, no sé si mi tía también va a ir. Pero, sí, ese es el plan. Vamos a llevar a Isaac, que tal vez se duerma. Porque les cuento que Isaac no está durmiendo muy bien. Como, obviamente, es de esperarse, ¿verdad? Estamos ya en otro país y en otra casa y así. Entonces, estamos como con eso, ¿verdad? De que no está durmiendo muy bien. Pero, pues sí, yo creo que vamos a ir ahí. Porque está, el día está súper bonito. O sea, como para salir. Y yo creo que sí, vamos a ir allá. Vamos a tomar café y vamos a ver, Isabela, pues voy a escribirle a mi prima a ver qué. Porque ni sé. Así que, bueno, vamos a ir ahí y ya nos vemos. Ya les enseño qué vamos a tomar allá. Vean. Vean mi café. Yo la última vez que vine aquí... Ah, es que yo no pedí cappuccino, sí. Y esto es un queque de melocotón. Y esto se ve riquísimo. ¿Y este? Caramelo. ¿Caramelo? Ajá. Este es el de Oale. Obronita de café. Obronita de jugo. ¿Y esta qué es? Torte caludo. ¿Calúa? Ajá. Es muy riquísimo café. ¿Qué tal? Pero vean esto. No se vea. Se ve demasiado riquísimo, ¿verdad? Y... Poshy se desnuda un garbiche. Y pedimos esto. Este es de mango, maracuyá y otra cosa. Naranja. Ajá. Naranja. Ajá. Ajá. Estamos dándole comida al Poshy. Ya volvimos. Porque no dije nada. Y vamos a enfriarle esto a Isaac. Poshy está comiendo. Está comiendo pastita. Y... ¿Qué les iba a decir? ¿Qué son las... Casi las 7 de la noche? Y Isabela no ha llegado. Pero... Pero ya casi me la vienen a dejar. Entonces... Yo quiero ver la reacción de Isaac cuando llegue Bella. O sea, quiero ver si se va a poner feliz o qué. O si no le va a importar. Va a ser como... Ajá. Pero sí. Ya estamos de vuelta aquí en la casa. Y vamos a... Vamos a... Este... A cenar. Aquí estamos haciendo pollo. Y vamos a hacer una ensalada. Pero... Sí. Ah. Otra cosa que... Quería como... Decirles es que Isabela... Ahorita cumple años. O sea, como en... ¿Hoy qué es? El domingo. El miércoles cumple años. Cumple cinco años. Y obviamente yo estoy muy feliz de que lo vamos a... Ya llegó Bella. Hola. Hola, mi amor. Bella. Ve a Poshi. Te estaba esperando. ¿De hambre? Sí. Toma, Isabela. Ve a verla. Uuuuuh. ¿Y ese snack? No, mi amor. Pero quédate... Quédate con mami, mi amor. Uy. Sí. Quédate aquí. Es que el problema es que... Es que no... Vi, nosotros no hablamos nada de inglés. Si ella me habla, yo me quedo como... Sí, 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 sí. Entonces, eso es... Y aparte que yo ya mañana trabajo. Sí. Vean quién ya está aquí, por dicha. Estamos teniendo ensalada. Aquí hay sopa de tomate con pancito. Vero, esto comino sopa. No, no, no me gusta esto. No. No, no me gusta esto. No. Es una sopa deliciosa, Isabela.